Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a ver todas las novedades que deberían llegar al juego en 2024 Así que vamos al lío, por cierto creo que tengo mejor voz, así que espero de corazón Que os guste mucho el vídeo porque hay información muy interesante Toda la información la he recogido de un vídeo que ha subido uno de los leakers más grandes que hay de la comunidad Que hay follower, ya os lo he sacado en el canal Y nada, me ha tocado traducir del ruso al inglés, del inglés al español Pero hay información súper súper top Empezamos con, para mí, la menos importante Porque ya sabéis cómo está el juego en el tema de los hackers Y al parecer Valve está trabajando en un nuevo sistema para prevenir tiros sospechosos ¿Por qué digo la menos importante? Porque no me gusta del todo, porque dice que saltará cuando detecte acciones extrañas ¿No? ¿Y qué quiere decir esto? Que a lo mejor, porque yo ya estoy acojonado Porque ha habido muchas falsas acusaciones en Counter Strike 2 Si tú estás con el scout y metes un flicardo de la hostia que no lo meterías nunca en tu vida A lo mejor te lo detecta como que no deberías haberlo hecho Y eso me preocupa de corazón Porque además dice, ¿qué ocurre cuando el programa detecta un tiro sospechoso? ¿Cero? ¿Nada? Uno, la bala se salta Es como entiendo que si no hubiera existido no se hubiera registrado en el servidor Salta la bala y te pone una nueva Es lo que os digo Esto yo creo que está muy verde Pero al menos están trabajando en el sistema anti-chetos El premier, como sabéis, está infectado Y espero de corazón que lo arreglen pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy! 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 Así que nada, vamos ahora A los mapas, que mapas deberían Venir el año que viene o próximamente Uno, Train chicos y chicas He encontrado la base de datos Que Train, bueno están trabajando en Train Y que debería estar próximamente En Contra 6 2, un mapa que he hecho mucho de menos Y me haría muy feliz jugar También tenemos Remake de Caché Y además FM Pwn ha dicho que El mapa será más competitivo Que su Remake de CSGO Como sabéis, FM Pwn hizo un Remake No funcionó, ni se metió en el Map Pool Oficial Y este nuevo Caché Debería tener mucha mejor pinta También están trabajando en Santorini Que es un mapa que no tiene tanto recorrido Pero es un mapa también muy emblemático Y por último chicos y chicas, Cobblestone Pero es que además en Cobblestone Puede ser que sea para Navidad Desde el año que viene, ¿por qué motivo? Porque si os fijáis chicos y chicas Aparece un vídeo en el cual se ponen nieve los edificios de Cobblestone Así que se rumorea Que como existió esa versión de Halloween de Cobblestone Podrían hacer lo mismo Pero versión navideña Yo dudo que salga en el Map Pool competitivo Vale, ahora vamos a ver una entrevista Que se hizo en PCGamer.com Una entrevista en exclusiva A un desarrollador de Valve Y hay una pregunta Que me ha gustado muchísimo Y es la siguiente ¿Tenéis intención de introducir nuevas armas En Counter Strike 2? Y dice que sí Voy a traducir No es nuestra prioridad más importante Pero queremos hacerlo Siempre buscamos manera Para que los jugadores Tomen decisiones E interesantes Acerca del juego Así que queremos buscar casos En los cuales los jugadores No tienen las armas suficientes O solo tienen Pues pocas alternativas ¿No? Así que chicos y chicas Las armas están confirmadas Y además añaden A lo largo de los 10 años De CSGO Hemos aprendido Bueno, hemos tenido Como decisiones dolorosas Acerca de introducir nuevas armas Por lo tanto Creen que ahora Lo pueden abordar De una manera Mucho más correcta Que en el pasado Y que además Con los loadouts Que como sabéis ahora Tú puedes poner 2M4 Si eres CT Ahora puedes cambiar las armas Porque dice que con los loadouts Va a estar muchísimo Más interesante Así que No sabemos si el año que viene Pero próximamente Podríamos tener Chicos y chicas Eh... Nuevas armas Vale Pero esas son las armas De competitivo Llegarán nuevas armas Para otros modos Como Danger Zone Os recuerdo chicos y chicas Que esto ya lo filtré Están La trapa para osos La pipe bomb Que es como la bomba Esa que se utilizaba En el Death for Death Para atraer a los zombies Tenemos un cable trampa Un lanza granadas Que esto es 8 Y también hay 8 tipos de humos Eh... También lo filtré Hay humos de colores Que esto no sé Si se utilizaba Para Danger Zone Para el competitivo Lo dudo muchísimo Aunque ya en competitivo Está el humo Del lado terror Y el humo Del lado CT Son distintos Pero yo lo dicho Yo no me imagino Un humo rojo De la nada Sería una puta locura Y en Danger Zone Hay una nueva granada Que usa humo Para lanzar un airdrop Con caja negra Con ítems Mucho más poderosos Que los cuales Puede comprar Así que Están trabajando En Danger Zone Como estoy diciendo Con todas estas armas Y además Van a implementar También nuevos loadouts Está muy muy top Vale Más cosillas Chicos y chicas La operación Como sabéis Hay muchas cosas Que indica Que el año que viene Habrá una operación Sobre todo Un cómic Que se puede encontrar En la base de datos Que te dice Las historias De los personajes Que iban saliendo Y te mandan A hacer las misiones Este cómic Como sabéis Estaba hace muchos años En todas las operaciones De CSGO Desapareció los cómics ¿Por qué motivo? Panorama Al parecer Cuando metieron Panorama No supieron Cómo implementarlo No podrían implementarlo Porque no se entiende Por qué estaba antes Y luego no Pero en Counter Strike Nos va a volver Así que Deciros Esta es la base de datos De este juego Este cómic Y saldrá Junto a la operación Cosa que me hace muy feliz Porque también tenemos Un poquito de lore Que eso está muy muy guay Vale Acerca de los modos De juegos Que se van a implementar Seguramente Con esta operación Hay un modo de juego Que se llama Terror Hunt Modo por oleadas Que suma tiempo al reloj Cuando consigues una kill Ya se ha probado Al parecer Cuando matas a alguien Sumas 10 segundos Y tienes que eliminar A 20 oponentes Y será todo el rato Así ¿No? Supongo que habrá Uno en Tastos Otro en Mirage Etcétera Un nuevo modo Que la verdad Que me hace muchísima ilusión Probarlo Porque al fin y al cabo Es algo nuevo Vale Acerca de las armas Con la operación Deberían salir dos cuchillos ¿Vale? Kukri Que es un cuchillo Que ya os he enseñado mil veces De hecho Las skins Ya están filtradas Que sí o sí Aparecerán En operación o caja Y luego tenemos El otro cuchillo Que se llama Twin Blade De este Aún no se han metido Los datos de las skins En el juego Por lo tanto Simplemente os enseño El modelo También se supone Que con la operación Llegará un pack De agentes Interesante Y tres nuevas colecciones De armas Y cuatro Nuevas colecciones Subvenir Para mapas hechos De cero Como Inferno Italy Overpass Y Cobble De hecho Estaré viendo ahora mismo Todas las skins en pantalla Hay skins muy muy interesantes Y hace Wow Es que es Como vosotros sabéis Llevamos muchísimo tiempo Sin skins En Counter Strike Bueno En CSGO y Counter Strike 2 De hecho Esta caja Lleva más tiempo Que cualquier otra O sea Hemos batido Récords sin contenido En cuanto a armas Evidentemente Se tenían que centrar En el juego Así que No me quejo mucho Pero Quiero Muchas skins Y quiero probarlas Sobre todo Porque tendrán funciones Totalmente nuevas Vale Por último Y con esto acabamos Esto no está En Counter Strike 2 Pero podría llegar En Dota Chicos y chicas Han puesto un sistema Para reportar Que va Funciona de esta manera Va por puntuación Vale De 0 a 12.000 puntos Y según tu puntuación Te limitarán A hacer ciertas cosas Como por ejemplo Botar tiempo muerto Pinguear Etcétera Etcétera Incluso Te limita Los drops Chicos y chicas Por lo tanto Este es un sistema Que supongo Probarán en Dota 2 Y podrías llegar A Counter Strike 2 Para mi sería Un sistema muy interesante Porque mutear No es suficiente Porque la gente Que se porta mal Aparece automáticamente Muteado Y ya está Pero oye Si encima No puede botar Ni tiempo muerto No puede pinguear Y lo poco que te dan Gratis Te lo quitan A lo mejor Hacer replantear A mucha gente Portarse mal Así que sería Sería muy interesante Que lo implementaran Y ya está Chicos y chicas Esto es todo Lo que he sacado Del vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Todo es Liqueado Porque hay follower Así que desde aquí Agradecido Os dejo su twitter En la descripción Y si os ha gustado El vídeo Chicos y chicas Realmente Botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau